A nombre del Departamento de Investigación Económica del Banco Central de Costa Rica, le doy las gracias a cada uno de ustedes por estar hoy aquí con nosotros. Esta semana celebraremos las Jornadas de Investigación Económica de 2020. En esta ocasión, bajo nuevas condiciones, que la tecnología nos pone a disposición. La modalidad virtual nos permite atraer una mayor cantidad de participantes, con ello enriquecer el análisis y la discusión que podremos tener sobre los temas que hemos elegido para esta actividad. Como departamento, estamos convencidos de que este espacio anual es un medio eficiente y efectivo para propiciar una mayor visibilidad de nuestro quehacer investigativo y de esa forma rendir cuentas de nuestra función dentro de la organización que es Banco Central de Costa Rica. Nos interesa no solo dar a conocer parte del trabajo de investigación, sino recibir retroalimentación, que a fin de cuentas es lo que va a terminar enriqueciendo el producto final. Tengo la certeza de que estos cuatro días serán provechosos para todos nosotros y espero que nos acompañen. Vamos a dar inicio así a esta actividad. Antes de ello, yo voy a dar algunas instrucciones para que nos guiemos a lo largo de esta sesión y de las sesiones que están por venir. Cada expositor, bueno, primero que todo les comento que las sesiones se van a grabar con el objetivo de posteriormente poder compartir estos videos. Cada expositor va a tener 30 minutos para hacer su presentación. Durante ese lapso vamos a silenciar todos los micrófonos. La idea es que el expositor se pueda concentrar durante esos 30 minutos y posteriormente vamos a tener 20 minutos para intercambio, preguntas y respuestas. Para no distraer al expositor, les pediría que por favor no le hagan preguntas directamente por el chat. Si hay preguntas o dudas que van surgiendo, háganmelas a mí directamente. Yo voy a tomar nota y posteriormente el expositor tendrá tiempo de responderlas. Si hubiera preguntas adicionales y no nos alcanza el tiempo, háganlas de todas formas y nosotros por correo electrónico trataremos de responder todas ellas. Al final de estos 30 minutos de exposición, quien quiera intervenir, nada más me lo dice por el chat privado y yo voy tomando nota del orden de la palabra y les vamos a ir cediendo la palabra a cada uno de ustedes. Sin más, los dejo con Kerry Loaiza, que nos va a compartir la experiencia de la investigación de transmisión incompleta de la política monetaria. Este es un tema que el Banco Central viene estudiando desde hace muchos años. Han habido diferentes investigaciones que ustedes pueden consultar en el repositorio. Lo que vamos a ver en esta ocasión es un enfoque novedoso si se le compara con lo que hasta ahora hemos seguido en el Banco Central para analizar este fenómeno. Sin más, los dejo con Kerry Loaiza. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, doña Evelyn, por la presentación. Efectivamente, vamos a hablarles acá acerca de la transmisión incompleta de la política monetaria, pero en este caso considerando el sector bancario costarricense y la competencia imperfecta que poseen. Este es un trabajo que he realizado junto con José Pablo Barquero y Luis Alfredo Mendoza. El descargo oficial, las ideas expresadas acá son de los autores y no necesariamente representan las del Banco Central de Costa Rica. Un breve esquema acerca de la presentación. Vamos a tener una breve introducción con la motivación del trabajo. Una breve revisión de la literatura con los dos trabajos previos más importantes para el presente. Datos utilizados y los hechos estilizados del mercado bancario costarricense. El modelo teórico que diseñamos para este estudio, el enfoque econométrico para realizar las mediciones, los resultados y las conclusiones. Entonces, sin más dilación, la política monetaria, bueno, afecta el costo de los préstamos, de la inversión, los precios, el tipo de cambio, incluso el crecimiento económico, entre muchos otros. Y esto lo hace principalmente a través de su efecto sobre las tasas de interés. En nuestro caso, vamos a utilizar las tasas de valores como una referencia. En Costa Rica se ha encontrado previamente existencia de un traspaso lento e incompleto, lo cual limita la efectividad de la política monetaria. Y se ha encontrado que la competencia imperfecta en el sector bancario es una de las razones que limitan ese traspaso. Nosotros acá continuamos con el estudio de esta hipótesis y medimos, por ende, la velocidad y fuerza del traspaso. Para ello utilizamos microdato, los cuales vienen a ser muy ricos, no solo porque permiten estimaciones más precisas, sino que además permite una mayor desagregación. Si bien es cierto, ya anteriormente se podía desagregar por tipo de banco, ahora es posible desagregar por el plazo de la operación, lo cual es un componente importante para poder ver cómo están evolucionando las curvas de rendimientos ante los cambios en la tasa de política monetaria. Con respecto a la literatura, bueno, nosotros lo que hacemos es expandir el modelo teórico de Copelli y Manjus. Este par de doctores, en el 2012, utilizaron un modelo teórico microfundado para el traspaso, en donde movimientos en una tasa de valores se transmiten hacia las tasas minoristas, podríamos decirlo así, de préstamos y depósitos de los bancos. Este es un modelo dinámico con costos cuadráticos de ajuste y competencia imperfecta, específicamente de Cournot, con costos simétricos y N bancos. Obtienen que las tasas de préstamos y depósitos van a depender de su rezago, pero también del rezago, el valor contemporáneo y el futuro esperado de la tasa de valores. También concluyen que mayor competencia mejoraría el traspaso. Para la parte empírica, nosotros nos guiamos con Banerjee y otros autores, que en el 2013 lo que hacen es, suponen que los bancos anticipan las tasas de mercado de corto plazo, cuando van a definir sus propias tasas para otorgarle a los clientes, tanto en préstamos como depósitos, y para pronosticar esta tasa, utilizan la representación dinámica de Nelson Siegel. Encuentran efectivamente que el pronóstico de la tasa de mercado es importante para la terminación de las tasas de interés. ¿Cuáles son los datos que nosotros utilizamos y lo que encontramos en el mercado bancario costarricente? Bueno, utilizamos los datos recolectados por la SUGES, que es el regulador de las instituciones financieras en Costa Rica, y utilizamos todo el universo de créditos y depósitos. En este caso, créditos disponibles de enero de 2008. Empezamos la muestra desde esta fecha por dos razones. Una, para evitar problemas por la crisis financiera internacional, que ha provocado cambios estructurales en muchas series macroeconómicas y microeconómicas también, a partir de esta fecha. Y dos, porque el paradigma de política monetaria ya había cambiado y se había empezado a asentar desde este momento. Recordemos que desde el 2006 ya se había flexibilizado el tipo de cambio, iba a pasar de paridad rectante, lo que se llamaba mini-evaluaciones, hacia las bandas cambiarias. Y en el 2000, si no recuerdo más, el 2009, empezó el mercado integrado de liquidez. Ya estos son componentes importantísimos de cómo la política monetaria empezó a evolucionar hacia un esquema de metas de inflación, el cual efectivamente en el 2018 se adoptó de forma oficial. El mercado de depósitos, sin embargo, nosotros obtenemos los datos desde septiembre de 2012, porque hasta esta fecha fue que las entidades bancarias financieras estaban obligadas a reportar a la sugerencia. Ambos conjuntos de datos son extensos y tienen muchas transacciones que no son de interés para nosotros. Un ejemplo pueden ser los factorajes. En este caso, nosotros lo que hacemos es considerar solo los nuevos depósitos y préstamos de acuerdo con las cuentas contables estándar del Banco Central de Costa Rica. ¿Por qué solo los nuevos? Porque estos vendrían a definir esas negociaciones y esas tasas que efectivamente pueden estar cambiando ante la política monetaria. El acervo como tal ya tiene tasas brindadas por contratos previos. Entonces, en este caso, no vendrían a ser afectadas por un cambio en la política monetaria, a menos que sean tasas variables, pero ya eso es otro tema. ¿Se excluyen las transacciones que son en colones o en dólares? Además de, perdón, se excluyen las transacciones que no son en colones o dólares y también las transacciones que no están relacionadas con hogares o firmas no financieras. En este caso, la idea es dejar por fuera las transacciones con gobierno porque hay un componente de poder de mercado y también las transacciones entre las mismas entidades financieras o entre subsidiarias o, por ejemplo, sus puestos de bolsa o sus puestos de seguros. Se consideran todos los bancos, excepto el Banco Popular, debido a su régimen legal especial. Entonces, ¿cuáles son los hechos estilizados que encontramos? Después de colonizar la parte de dólares, bueno, en los datos originales ya viene colonizada la parte de dólares, encontramos que los depósitos en colones son mayores que en dólares. Sin embargo, son los préstamos en dólares los que son mayores que en colones. Aquí lo podemos ver bastante claro, como en la parte de arriba de depósito, la curva verde siempre está por debajo de la curva anaranjada que representan dólares y colones respectivamente, mientras que en la parte de préstamos también podemos observar que se otorgan nuevos préstamos en colones de lo que se otorgan en dólares para toda la muestra del estudio. ¿Cuál es el segundo hecho estilizado? Bueno, como es de esperar, hay más con movimiento entre la tasa de política monetaria y las tasas en colones, pero no es así con las tasas en dólares. Si vemos en la parte de depósitos y préstamos, la línea azul que viene a hacer movimientos en la tasa de política monetaria sí tiene una reacción por parte de la tasa en colones respectiva, que viene en color anaranjado. Sin embargo, la tasa de dólares casi no se mueve, que es la línea verde. Otro hecho estilizado es que la correlación entre las tasas actuales y su rezago de un mes es más de 80%. Esto se podría explicar por los costos de ajuste de los bancos, que vamos a verlo en más detalle posteriormente. Y lo que nos quieren decir es que para el banco es costoso cambiar su acervo, incrementar o disminuir su cantidad de depósitos o préstamos es costoso, y por ende los bancos son cautelosos y no cambian abruptamente sus tasas de interés. El tercer hecho estilizado nos dice que la distribución de las cuotas de mercado en préstamos y depósitos es altamente asimétrica a la derecha. Aquí podemos ver la cuota de mercado para las nuevas cantidades de préstamos y depósitos y efectivamente, en la parte de depósitos y préstamos, dos bancos en colones son los que dominan por mucho el mercado. En la parte de depósitos, casi el 70%, mientras que en la parte de préstamos, más del 60%. Esa relación se invierte un poquito en la parte de préstamos en dólares, donde son más bien ahora tres bancos privados los que vendrían a tener la mayor concentración. Y en la parte de depósitos en dólares, igualmente son dos bancos los que vienen concentrando la mayor cantidad de mercado. Así, nosotros podemos considerar, según the Horizontan Berger Guidelines del Departamento de Justicia Federal de Estados Unidos, de intercambio, que el mercado costarricense es altamente concentrado. Ellos definen la concentración de mercado mediante el índice de Herffindal y si este es superior al 25%, el mercado vendría a ser concentrado en Costa Rica para colones, tanto en depósitos como préstamos, anda alrededor del 29%. Entonces, necesitamos que nuestro modelo teórico pueda capturar estos hechos estilizados y, por ende, tiene que mostrar un ligamen entre la tasa de política monetaria y las tasas de interés que ofrecen los bancos al público. Además, tiene que presentar un mecanismo que explique la fuerte correlación entre las tasas y sus rezagos de un mes y, además, debe considerar la concentración de mercado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros utilizamos? Primero definimos la demanda del público por depósitos y la oferta de préstamos de los bancos. Estas cantidades vienen a estar definidas por funciones estándar de elasticidad de sustitución constante y acá las tasas RD, RL y RS vienen a ser, respectivamente, la tasa de depósitos, préstamos y valores. Los demás parámetros son positivos y, de esta forma, nosotros tenemos que los valores y los préstamos son sustitutos para los bancos, mientras que los valores y los depósitos son sustitutos para el público. Finalmente, consideramos los parámetros omega y lambda como variables aleatorias estacionarias en covariancia y que no están correlacionadas con la tasa de valores. En este caso, para contemplar choques aleatorios que pueden afectar las cantidades que no tienen que ver con la política monetaria o el sector financiero. Un ejemplo de esto viene a ser la actual pandemia, ¿verdad? Que es un choque completamente aleatorio y, sin embargo, ha afectado, por ejemplo, la disponibilidad del crédito. ¿Cómo es el negocio bancario? Bueno, los bancos comerciales van a recibir depósitos del público a cambio de una tasa de interés. Luego, van a ahorrar una fracción que es el encaje mínimo legal en el banco central. Esto es algo dado por ley. Del restante, lo van a colocar en préstamos a una tasa de interés y el remanente se va a invertir en valores a otra tasa de interés. Así, las ganancias de los bancos van a ser lo que obtienen por los intereses en las inversiones, los intereses que obtienen por los préstamos menos el pasivo con costo. Si bien aquí lo podemos representar en esta ecuación, todavía nos falta un componente del costo importante. Este componente se puede representar con una función de costos cuadrática y tiene cuatro partes. Dos respectivas a préstamos, una que tiene que ver con el manejo del acervo del préstamo, el costo administrativo de mantener ese préstamo, ese acervo de préstamos. Y otro que viene a ser el costo de ajuste de los préstamos, es decir, disminuir o incrementar la cantidad de préstamos que otorga el banco. Y de manera equivalente para la parte de depósitos. Ahora nosotros tenemos que resolver la maximización de las ganancias para los distintos bancos con competencia imperfecta y utilizamos los siguientes supuestos. Esto va a ser una especie de juegos en donde el banco va a competir con nosotros al estilo Cournot. Los bancos se supone, son miopes, es decir, pueden predecir de manera bastante acertada lo que va a pasar en el siguiente mes, pero sin embargo, prefieren no predecir más allá porque es muy costoso y difícil y aún así va a haber mucha incertidumbre. De esta forma, entonces, se va a resolver un juego periodo a periodo en donde los costos son asimétricos y esta es una extensión con respecto al trabajo ACOPEG y Banjus del 2012 y al utilizar que los bancos son miopes vamos a obtener un equilibrio de NASH perfecto en sus juegos. Además, suponemos que no hay desviaciones de la estrategia óptima debido a que el capital es una restricción que los bancos tienen y no les permite cambiar de manera abrupta sus acervos de préstamos, por ejemplo. Así vamos a maximizar los bancos. Lo que van a hacer es maximizar las ganancias intertemporales traídas todas a valor presente con un factor de descuento y todas estas ganancias son esperadas porque el banco en el momento de cualquiera no necesariamente sabe qué es lo que va a pasar. ¿Cuáles son las implicaciones de la elección óptima de los bancos? Bueno, las cantidades de depósitos y préstamos van a estar explicadas de forma lineal por el desagüe de la cantidad del mes anterior del Banco I, las expectativas que tiene el Banco I sobre las futuras cantidades pero también las expectativas que el Banco I tiene sobre las cantidades actuales y futuras que van a colocar o captar sus competidores. Además, también consideran las expectativas que tienen sobre los valores actuales y futuros de la tasa de valores. ¿Cómo pasamos de las cantidades a las tasas de interés? Bueno, lo que hacemos es utilizar una aproximación de Taylor de primer orden en este caso tanto de la demanda inversa por depósitos como de la oferta inversa por préstamos. Utilizamos la elección óptima que obtuvimos en el paso anterior y la propiedad de Martín Galas para procesos estocásticos. Todos ellos juntos nos van a permitir representar las tasas de interés de una forma simplificada con una ecuación en forma reducida y esta lo que nos dice es la tasa de préstamos o de depósitos va a depender va a ser igual a una constante su rezago de un mes y el rezago de un mes el valor actual y el futuro esperado de un mes de la tasa de valores. Luego de tener la parte teórica tenemos que pasar a la parte empírica. ¿Cuáles son las características de la estimación empírica? Bueno, tenemos evidencia de raíz unitaria en las tasas de interés y en las tasas de referencia que en este caso utilizamos la tasa política monetaria y la líbora tres meses como referencia para dólares. Encontramos evidencia de relaciones de cointegración entre las tasas por ende necesitamos utilizar modelos de corrección de error pero además estos modelos de corrección de error solo se basan en los rezagos aparte de la ecuación de largo plazo las dinámicas de corto plazo tienen que ver con los rezagos pero nosotros encontramos que las tasas de valores esperadas son importantes entonces hay que aumentar ese modelo de corrección de error por las tasas de valores esperadas. Estas tasas esperadas las obtenemos como el pronóstico al siguiente mes del mejor modelo ANIMA mes a mes además se realizan pruebas de idoneidad sobre el modelo empírico utilizado se estima la fuerza y la velocidad del traspaso tanto para préstamos depósitos y diversos plazos y por último se prueba la asimetría en la velocidad del traspaso que puede existir entre los diferentes bancos bueno ¿cómo tenemos esto? de la ecuación anterior de forma reducida para las tasas de interés ya sabemos cuáles son los determinantes de corto plazo de las tasas de interés que ofrecen los bancos entonces para obtener la ecuación de largo plazo tomamos en el estado estacionario esa ecuación resolvemos obtenemos la siguiente ecuación 6 y las dinámicas de corto plazo van a estar representadas como les mencioné por el modelo de corrección de error donde el coeficiente alfa nos viene a representar la velocidad del ajuste a largo plazo es decir cuántos meses tardan los bancos en ajustar por completo las tasas de interés ante un cambio en la tasa de política monetaria por ejemplo mientras que el parámetro k o k este parámetro lo que nos viene a representar es la fuerza del traspaso es decir ante un cambio de 100 puntos base en la tasa de política monetaria cuántos puntos base cambian las tasas de interés de los bancos el último componente antes del término de error es el que viene a representar la parte de las tasas esperadas de valores ¿cuáles son los resultados que obtuvimos? bueno con respecto a la fuerza del traspaso en depósitos en colones vemos que es similar entre los bancos por plazo con un coeficiente agregado de 0.61 para ejemplificar acá eso significaría que si la tasa de política monetaria se incrementara en 100 puntos base entonces los bancos cuando terminen de hacer el ajuste ajustarían en 61 puntos bases al alza las tasas de interés de depósitos en colones ahora acá vamos a ver varias diferencias ese traspaso es más fuerte va a ser mayor para los plazos cortos con un coeficiente de 0.77 pero va a ser más pequeño en los plazos largos con un coeficiente de 0.56 hay algunas excepciones que son interesantes que por ejemplo los bancos privados tienen un traspaso nulo para los depósitos de menos de un mes y nosotros atribuimos esto al efecto del peaje esta simetría en la regulación implicaría que los bancos privados no tienen ningún incentivo para mover de manera estratégica o al menos acorde al movimiento de la política monetaria debido a esta simetría además la mayor diferencia se da en depósitos de más de tres meses donde el coeficiente es de 0.60 para bancos públicos pero apenas 0.39 para los privados con respecto a depósitos en dólares tenemos que la tasa de política monetaria no afecta el efecto es nulo no fue significativo y más bien los bancos parecen estar siguiendo como referencia la tasa libre de tres meses en este caso la magnitud del traspaso es más fuerte en los bancos públicos con un coeficiente de 0.50 relativo a los privados con un coeficiente de 0.30 y nuevamente la mayor diferencia se presenta en depósitos de más de tres meses el coeficiente es prácticamente unitario para los bancos públicos y apenas de 0.24 para los privados ¿qué pasa ahora con la fuerza en la parte de préstamos? bueno en colones vemos que es más fuerte en los bancos privados con un coeficiente prácticamente unitario mientras que en los bancos públicos es de 0.70 la excepción vienen a ser los préstamos de más de 20 años donde los privados más bien bajan considerablemente el coeficiente a 0.40 y los bancos públicos si bien es un poco mayor que los privados sigue siendo menor con respecto al agregado de los préstamos acá algo interesante que surgió es que los préstamos de menos de dos años tienen un traspaso incluso superior al unitario para los bancos privados y esto puede ser porque efectivamente hay un tipo de clientes que es el que accede a estos tipos de préstamos y por ende puede ser óptimo para los bancos mover sobre reaccionar a cambios en la tasa de política monetaria pero también aquí va a ser importante ver la evidencia de asimetría que voy a comentarles más adelante ¿qué pasa con los préstamos en dólares? bueno ahora sí resulta que hay una significancia estadística con la tasa de política monetaria pero todos los coeficientes toda la fuerza del traspaso sigue siendo menor que con respecto a la LIBOR de tres meses acá nuestra hipótesis puede ser que más bien puede haber un choque externo al país que eso se traslada a la tasa LIBOR de tres meses y que la tasa de política monetaria la política monetaria en Costa Rica se mueve de manera acorde para poder mitigar tal vez sus efectos entonces en realidad es la LIBOR de tres meses la que estaría afectando la tasa de préstamos y no tanto la TPM acá tenemos que la LIBOR de tres meses es más fuerte perdón el traspaso con respecto a movimientos de la LIBOR de tres meses es más fuerte en los bancos públicos y la mayor diferencia se presentan los préstamos entre 10 y 20 años con un coeficiente de 0.80 para los públicos y 0.38 para los privados la excepción más bien vienen a ser los préstamos de más de 20 años donde más bien son los bancos públicos los que ajustan muy poco con un coeficiente de 0.18 y 0.43 los bancos privados ¿qué pasa con la velocidad del traspaso? bueno en depósitos tenemos que la velocidad en depósitos en colonias tenemos que la velocidad es similar para cada plazo alrededor de tres meses para los depósitos en dólares con respecto a la LIBOR de tres meses la velocidad es menor para los bancos públicos con respecto a los plazos largos en este caso tenemos seis meses para los plazos largos relativos a tres meses en general ¿qué pasa con los préstamos en colonias? la velocidad de los bancos privados es similar a la que ellos poseen en depósitos que anda alrededor de tres meses pero los bancos públicos ajustan muy despacio en general ocho meses y especialmente más en los plazos largos que en este caso puede durar hasta 17 meses para préstamos de más de 20 años ¿qué pasa con los préstamos en dólares? el traspaso es más lento relativo a depósitos dura hasta cinco meses y es similar entre los plazos de cada banco la excepción en este caso vendrían a ser los bancos privados para préstamos de más de 20 años la duración del traspaso puede ser alrededor de seis meses ahora con respecto a la asimetría bueno hay asimetrías en dos niveles uno viene a ser toda la reacción de la curva de plazos que les mencioné anteriormente tanto las diferentes fuerzas como las diferentes velocidades pero también puede ser que los bancos ajusten más rápido o más lento dependiendo de si es un incremento o un decrecimiento en la tasa de interés encontramos que efectivamente los bancos privados incrementan más rápido las tasas de depósitos y de los préstamos relativo a los decrecimientos y esto para ambas monedas consideramos que en depósitos podría ser para tratar de captar más recursos poder captar competir por recursos con respecto a la banca pública y esto tiene que compensarlo en la parte de préstamos por ende también incrementa más rápido estas tasas para poder obtener ganancias los bancos públicos más bien incrementan más rápido las tasas de préstamos en dólares relativo a los crecimientos y esta evidencia no está en el agregado si yo agregara a los bancos públicos y privados juntos no podría observar la evidencia de esta simetría lo cual es un punto favor de utilizar los microdatos que nos permiten ver estos patrones que en el promedio vendrían a estar diluidos entonces ¿cuáles son las conclusiones? bueno el sector bancario costarricente es altamente concentrado especialmente en colones los costos de ajuste bancarios y la concentración de mercado son determinantes de la transmisión incompleta de la política monetaria además las tasas de valores esperadas son importantes para que los bancos puedan definir las tasas que ofrecen al público y estas tasas de interés vienen a estar determinadas por sus rezagos pero también por el rezago el valor actual y el esperado a futuro de las tasas de valores el traspaso parece ser más fuerte y más rápido donde los bancos tienen menor poder de mercado en este caso vimos claramente que los bancos públicos tenían más poder de mercado en colones pero menos en dólares y esto nos viene a reflejar esta evidencia además existen asimetrías fuertes en el traspaso tanto en la fuerza valga la redundancia como en la velocidad las asimetrías regulatorias y la organización vendrían a ser limitantes de la efectividad de la política monetaria los bancos vendrían a utilizar una tasa extranjera como referencia además el impacto en los costos de ajuste de los bancos vendrían a provocar que ellos no quieran ajustar rápidamente las cantidades y además estas asimetrías y la dolarización van a provocar que los clientes tengan una información muy difusa lo cual les va a evitar que ellos puedan comparar cuál es el mejor postor por decirlo de alguna forma y eso al mismo tiempo va a fomentar el poder de mercado de parte del sector bancario la efectividad de la política monetaria podría mejorarse con la reducción de la dolarización sin embargo hay un costo latente de posible exclusión financiera y eso lo vimos muy claro en el sentido de que los bancos parecen tener una preferencia por otorgar más préstamos en dólares también podemos que la efectividad de la política monetaria se mejoraría con mayor competencia bancaria sin embargo eso no está en manos del banco central o tal vez podría utilizarse algunos cambios en regulación pero es algo mucho más complejo que requeriría un análisis más exhaustivo y la otra opción podría ser reducir los costos de ajuste bancarios que en este caso tienen que ver mucho con la regulación un ejemplo podría ser bajar las provisiones contables para nuevos préstamos y eso les permitiría a ellos poder ajustar más abruptamente las cantidades esos cambios abruptos permitirían que un banco pueda por ejemplo robar clientes de otro y eso fomentaría más la competencia sin embargo esto tiene que tomarse con mucha precaución porque hay un intercambio con la estabilidad financiera y eso vendría a ser lo que vengo a presentarles muchas gracias muchas gracias Kerri abrimos el espacio a consultas de los asistentes si alguien está interesado en hacer una pregunta un comentario me lo indica por el chat y creo que ya podría activar el micrófono buenos días buenos días buenos días me escuchan todos si si es Nelson adelante Nelson yo tengo una consulta este al inicio de la exposición este compañero Kerri menciona que se excluye al banco popular bueno por las razones especiales de leyes y eso es así si señor es así el hecho de que el banco popular tenga ese ingreso garantizado por parte de los salarios de los trabajadores ya hace que su comportamiento pueda ser muy diferente del resto de los bancos ok ahí entonces sería digamos como una aclaración una sugerencia que lo que era división cuando hablamos del concepto de banco público ahí estamos incluyendo al banco popular si cuando excluimos al banco popular lo conveniente es hablar de bancos estatales es una de las sugerencias la otra tiene que ver con que por el lado del activo esa admisión en caso los depósitos habla de banca pública e incorpora el banco popular me llamó también la atención eso porque solo bancos este cuando uno la o incorpora el concepto de banco público incluyendo al banco popular esa relación tiende a ser diferente este es más rápido en la parte del activo es el caso de la banca pública y el ajuste rápido en el lado del pasivo y la banca privada mis comentarios ¿verdad? claro bueno es que nosotros consideramos primero solo los bancos con respecto a los otros intermediarios financieros porque tienen una regulación tan distinta y además para poder seguir una línea que ha venido haciendo el departamento de investigación de investigar el traspaso con respecto a los bancos que vienen a ser los intermediarios más grandes una gran proporción del mercado viene a estar controlada por los bancos por el otro lado lo que comentas bueno no sé exactamente qué pasa con la inclusión del banco popular porque de antemano decidimos dejarlo por fuera pero viene a darnos igual esa distorsión digamos por decirlo así de combinar entidades que son diferentes y que en el promedio nos van a dar algo que vos bien bien comentabas que podría ser que más bien ellos muevan más rápido la parte del activo con respecto a los bancos privados pero entonces es una relación que viene a ser dado solo por este agente que es el popular porque si fuera algo que fuera permanente para todo el sector de la banca estatal entonces aún así se hubiera obtenido esa evidencia con los bancos que nosotros obteníamos en la base de datos y eso es algo de lo que queríamos observar no tener tanto los agregados sino empezar a ver un poquito más de de cómo cambian específicamente y que no sea el promedio el que esté ir huyendo los resultados pero igual puede ser que a futuro la inclusión del Banco Popular también nos arroje otros resultados interesantes tengo en el orden de la palabra don Rodrigo y luego Pablo Villamichel muchas gracias y muchísimas gracias a Kerry por la presentación a Kerry de verdad muy interesante el artículo y también a Pablo y a Alfredo por supuesto yo estaba teniendo un problema que no pude oír todo muy bien y me conecté un poco tarde disculpas no hay una parte que debe haber sido fundamental que era la explicación del tema de los valores de los me imagino que son los títulos valores y me imagino que por ahí estás refiriendo de los títulos de Hacienda que son los que para los que hay más información que los del Banco Central por supuesto y me pregunto si esa si esa colaboración que has encontrado que parece muy interesante podría investigarse un poco más y irnos a las causas que determinan más bien el movimiento en los títulos valores temas como por ejemplo la prima por riesgo ese tema ese tipo de determinantes macro que uno pensaría podrían estar influyendo los títulos sobre todo los soberanos y en particular los de gobierno que serán determinantes importantes entonces en las tasas de interés bancario me parece que es un dato muy interesante lo otro que te quería preguntar es si entendí bien a pesar de los problemas de audio los rezagos que encontrás y en la magnitud del traspaso vamos a ver la magnitud del traspaso es más fuerte y los rezagos son más cortos de lo que habíamos encontrado en investigaciones anteriores esto es una conclusión fundamental esto sugiere que la política monetaria ha aumentado en fuerza en los últimos años porque las investigaciones que teníamos que la transmisión tardaba para completarse el motor de 18 meses y que era en el mejor de los casos bastante incompleta ahora veo coeficientes más fuertes y empresarios más cortos esto son muy buenas noticias para nosotros pero sería interesante entender el porqué y ahí me imagino justamente como decías hay algunos factores que uno pensaría podrían ayudar a potenciar aún más la política monetaria bueno llevándolos en inversa posiblemente esos factores se hayan comido en la dirección correcta ya y claramente uno de ellos es el proceso de desorganización financiera que hemos tenido en las últimas décadas en la última década y media y digamos ahí sería importante ver en qué medida eso ha contribuido a este fortalecimiento de la transmisión de la política monetaria había mayores impactos mayores coeficientes y menores rezagos bueno pero lo dejo lo dejo planteado muchas gracias no muchas gracias a usted don Rodrigo más bien para empezar con la primera parte acá hay una cuestión de concepto importante y es que nosotros no tratamos las tasas de títulos valores como tal sino que nosotros asumimos suponemos que la tasa de política monetaria o la tasa de libros de tres meses son esa tasa de títulos valores técnicamente debería ser la tasa de títulos valores la que afecta las tasas de los bancos pero en una primera etapa vendría a ser la tasa de política la que afecta la de títulos valores y esa es la parte que nosotros dejamos por una agenda futuro nosotros queremos agarrar el efecto de la tasa de política monetaria sobre la curva soberana por ejemplo y ya ahí medir qué pasaría con la tasa las tasas que ofrecen los bancos entonces esto viene a darnos como una primera aproximación pero falta ese paso intermedio que sí es muy muy importante y por el otro lado efectivamente nosotros parte de la consideración de utilizar la muestra desde 2008 para adelante es que ya todo ese paradigma de política monetaria el mercado integral de liquidez la flexibilidad del tipo de cambio las metas de inflación etcétera etcétera ya están empezando a regir y ya eso se puede observar y era algo que cuando utilizamos las muestras en los estudios anteriores todavía teníamos algo de suciedad por decirlo de alguna forma que en el promedio nos estaba provocando que ese traspaso fuera lento y que ahora no se observa sin embargo aún así la parte de dolarización sigue siendo importante y nosotros no encontramos un coeficiente significativo es decir no hay una relación de integración la tasa de política monetaria parece que no afecta la parte de dólares y eso es importante y la desdolarización como usted lo menciona ha sido un paso también fundamental para mejorar la efectividad de la política monetaria y el departamento como tal también tiene en la agenda poder trabajar en la parte de dolarización cuáles son sus efectos y cuáles pueden ser las consecuencias o posibles políticas para ayudar a la política del banco central muchas gracias que yo también sugería que esas digamos que estas apreciaciones que has hecho se incluyan expresamente en las conclusiones porque me parece que son conclusiones fundamentales y sobre todo para el ejercicio de la política monetaria lo que se percibe es que en relación con investigaciones anteriores se ha fortalecido el proceso de transmisión de la política monetaria gracias muchas gracias Evelyn por la invitación gracias a usted don Rodrigo Pablo Villamichel quería hacer una consulta también bueno muy buenos días muy interesante la investigación realmente un tema que a mí realmente me encanta y les agradezco que estén trabajando en esto porque creo que las conclusiones como decían Rodrigo van como en un sentido bien esperado de alguna forma con lo que se ha venido haciendo yo nada más también agarré la presentación un poquito tarde por eso también me disculpo pero cuando hablábamos del coeficiente de ajuste yo siempre he tenido este tema que en Costa Rica tiene una particularidad además los créditos que son que es que siempre han existido pisos y durante no sé tal vez 10 años no sé 2007 2017 digamos casi que se vio una tendencia que las tasas de interés bajaran de la mano con la inflación entonces eso hacía que muchos créditos como que se me fueran quedando parqueados en el piso y eso y eso podría afectar de alguna forma esta transmisión y eso también puede explicar un poquito porque ahora se está se está moviendo un poquito más rápido este entonces un poco si eso no lo han visto simplemente cuál es el el en la cabeza que les si les hace algún hace algún clic este a la hora que están viendo esto si el cambio en la metodología de la tasa de tasa básica pasiva que es la que define las tasas variables de muchos de estos créditos que ha ido cambiando en el tiempo últimamente no tanto pues digamos quedó cambiando y eso puede tener algún efecto yo sé que es muy difícil simplemente un poco ir al criterio de expertos como ustedes en esto que tal vez a uno le ayuden a apretar un poco en eso este y un poco en ese proceso de reducción de tasas que tuvo Costa Rica tan y la inflación que tuvo tan tan marcado este una cosa que podría impedir que la gente se pase de un crédito más alto a uno más bajo en la medida que fueran moviéndose las tasas eran los costos de prepago impuestos de transacción a la hora de hacer un poco crédito este de nuevo me encantan esas cosas pero digo yo entiendo que eso todavía no exista pero es un poco como ver si eso si eso tiene algún sentido verlo si 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 creen que algo tenía algo porque le daría mucho más flexibilidad a la competencia en el mercado nada más este verdad muchas gracias por la presentación súper interesante este alguna vez ya le he ido algo de esto este tengo que creo que agarrarle y volvérmelo a leer con detenimiento porque realmente está bien interesante muchas gracias no efectivamente don Pablo más bien muchas gracias por los comentarios y para mí si tendría sentido sobre todo porque toda esta parte vendría a estar afectando los costos de ajuste que tienen los bancos verdad de alguna medida digamos la parte de decisión óptima de los bancos va a estar supeditada a cómo está esta parte de los costos y si bien es cierto las tasas de interés estaban cayendo los bancos igual tenían que que ajustar la parte de sus costos verdad y también es importante y nosotros no lo hemos visto y podría ser algo importante como ver qué está pasando cuáles fueron los momentos en los que se hicieron cambios en la metodología de la tasa básica pasiva y partir tal vez la muestra para poder observar qué pasa antes qué pasa después eso puede ser una opción o incluso solo incluir alguna dicotómica para ver si efectivamente eso afectó yo pensaría que en nuestra muestra al menos no debería afectar porque nosotros estamos utilizando solo nuevas cantidades y estamos utilizando la tasa que se define al puro principio del contrato ya sea de algún depósito a plazo o de los créditos en este caso si utilizáramos todo el acervo y ver cómo está cambiando el costo en general para las personas sí podría ser interesante esa parte de la tasa básica pasiva pero en general para nuestros resultados no debería afectarnos no sé si hay alguna consulta adicional de los de los que están presentes si no daría tal vez sí señor sí si pudiera tal vez hacer otro comentario adelante muchas gracias y Kevin tal vez tal vez en esto porque el paper va a ser fundamental en lo que sigue me parece que sería muy interesante pensar en en hacer una presentación a la Junta Directiva en algún momento porque porque esto realmente da da una visión sobre lo que podría ser la transmisión de la política monetaria hacia adelante y pienso que pienso que sería muy bueno ir analizando y y no será porque agarre tal o por los problemas de audio que tuve durante la presentación y no sé si ustedes están teniendo problemas para oírme porque yo sí lo veía todo cortado me están oyendo mal entonces la conexión el problema de conexión es el mío ok perfecto sí eso fue lo que imaginé porque primero pensé que no es tuyo Kerry pero cuando vi que a Nelson tampoco le oía bien me di cuenta que seguramente era yo lo que quisiera decir es que sería muy bueno pensar un poco más en cuáles son las razones por las que este este fortalecimiento de la transmisión de la política monetaria puede haber ocurrido o sea hablábamos de la administración puede haber otros temas ciertamente la integración de la política monetaria en el MIG la señalización de la política monetaria el uso del instrumento de tasa de política monetaria en una forma más clara más explícita como como instrumento el mayor nivel de flexibilidad cambiaría todos son elementos que uno pensaría deberían llevar a una mayor transmisión de la política monetaria el menor nivel de coeficiente de traspaso también que es otra investigación complementaria que hemos tenido en el Banco Central hemos visto como ha ido cayendo el coeficiente de traspaso del tipo de cambio este tipo de fenómenos podrían ser fundamentales en explicar esa mayor fortaleza de la administración de la política monetaria entonces aquí está un hallazgo fundamental y ahora creo que lo que toca es empezar a multiplicar mejor qué es lo que ha explicado este hallazgo y tal vez con luz sobre lo que ya otros han venido investigando o tal vez un paper adicional podríamos tener material muy importante para la Junta Electiva ciertamente esto ya en sí mismos estos hallazgos son fundamentales y de nuevo muchísimas felicidades y muchas gracias no Rodrigo de nuevo muchas gracias y efectivamente bueno a mí me parece que esto puede dar para un trabajo adicional además tenemos una riqueza muy grande con estos datos ¿verdad? y sí sería muy interesante poder ver cómo han afectado las señales en el uso de la política monetaria que ha sido mucho más explícita de lo que eran en los anteriores también podría combinarse qué ha pasado con el traspaso y no sólo ver la parte de tasa de interés sino cómo todas esas cosas han impactado también a la inflación ¿verdad? que también es el otro componente importantísimo de la política monetaria muchas gracias Kerry si no hay más comentarios damos por concluida esta sesión de hoy en la mañana y les invitamos para que nos acompañen a las 2 de la tarde en donde vamos a ver el trabajo de Carlos Segura de formación heterogénea y persistente de expectativas de inflación a las 2 de la tarde los esperamos de nuevo en este mismo enlace por el cual se conectaron para esta primera presentación muchísimas gracias muchas gracias buenos días muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.